Salud para la gente de mi tierra, para nosotros es un enorme privilegio saludarlos en donde quiera que se encuentren, al mismo tiempo dejarles este pequeño mensaje de salud, ya que hoy les hablaremos acerca de uno de los beneficios del agua de berenjena. Recordemos que la berenjena es un vegetal delicioso y versátil, que puede ser cocinado de diversas formas, aportando una buena dosis de líquido y fibra a nuestro cuerpo, sin incluir demasiadas calorías. La razón por la que es muy usada en los planes del adelgazamiento. Esta verdura nos aporta antioxidantes, potasio, magnesio y ácido fólico, convirtiéndose en una excelente alternativa para ayudarnos a depurar nuestro cuerpo y mantenernos saludables. Además, de sumarla a tu dieta y beber agua de berenjena a diario, puede ayudarte notablemente a eliminar toxinas y a regular el tránsito intestinal, siendo ideal para aquellas personas que desean depurar su cuerpo y eliminar de forma eficaz todo aquello que no lo necesitan. Recuerde que es importante conocer para qué nos sirven las verduras que consumamos a diario o de vez en cuando. Y cómo podemos aprovecharle sus grandes beneficios. Recuerde que nuestro objetivo es promover la salud. Y si usted gusta seguir nuestra página, salud para la gente de mi tierra, para nosotros será un placer compartir nuestros conocimientos con todos ustedes. Que Dios me los bendiga, no les digo adiós, sino un hasta pronto.